Bueno, acá estamos en el siguiente día de Vuelta a Casete de Neón Preparados, listos, a plantar Estamos en Vuelta a Casete de Neón, día 10, parte 3 Tenemos que resistir las banderitas Así que bueno, vamos a poner nuestros apios furtivos Ahí están justo esos zombies Bueno, justamente seguían los otros zombies Bueno, vamos a articular a nuestros banderitas Porque están solo destinadas Vamos a ver si nos lo logran a tiempo Vamos acá Vamos acá Bueno, ahí se vienen una gran cantidad de zombies Bueno, aquí están muchísimo con miran ahora Pero no creo que conmigo que son las cosas que son las cosas Bueno Vamos a seguir plantando nuestras plantas de las 5 Bueno Vamos ahí No puedo utilizar los potencioles ni los nutrientes Así que bueno Vamos a ver cómo nos va esto Bueno, se lo movía a nuestra plantita Aparece nuevamente acá Vamos a acelerar esto un poco Bueno, esta vez no tiene ese zombie más peligroso Bueno Vamos a acelerar Vamos a apoyar a los humbis al principio. Bueno, ahí están otra vez esos humbis. Que tienen esos micrófonos en la mano. Vamos a acabar con esos humbis porque son muy problemáticos. Y vamos a ver si podemos acabarlos. Bueno, acá tenemos nuestras malditas mamadísimas. Vamos a volvernos a mí y sí nuevamente. Así que bueno, vamos de nuevo. Voy a la final. Vamos rápidamente. Vamos a formar casi una Zeta. Pero no lo dudo mucho. Pero no. Si me falta una remolacha tremenda era una Zeta. Bueno, vuelta a casete de León. Día 10. Parte 3. Completado. Bueno, gente. Espero que les haya gustado. Nos vemos en los siguientes días. Les mando un gran saludo. Miran, se bañan. Adiós. Bueno, acá me salto esta publicidad.